y la chicos buenos días bueno si se puede llamar que son las 4 de la mañana y nos dirigimos hacia el aeropuerto o sea que hemos dormido nada y menos dos horas y media fatal pero bueno porque claro entre el viaje que nos tenemos que pegar hemos tenido que dejar el bar y a los camuros sí y eso es fatal pero bueno no pasa nada y nada como veis que vamos en la oscuridad de la vida menos sabe que vaya iluminado de la vida y bueno pues tenemos luna llena mirar para que veáis el tema y no sé bueno os vamos contando en el aeropuerto porque ya ya se huele algo no donde vamos a ir no sabe qué vamos a hacer allí en el aeropuerto no ver el amanecer o sea que genial vamos hombre eso seguro no así que bueno pues nos vemos en el aeropuerto en el aeropuerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un poquito por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está la maleta! ¿A qué es este señor? ¡Sí! El placer ¡Ahh! ¡Eh! ¡Tia! ¡Adiós! ¡Uau! ¡Chao! ¡No! 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 ¡Te he mentido! ¡Muy bien! ¡Vien! ¡No voy a pasar! A ver si me volvéis loco ahora, ¿sabes? Mi primo. Se cae y se rompe la cabeza. Es que no hay, no son confiantes, yo creo que están. Hasta que no se caiga se abre la cocina. Bueno, pues hacemos aquí el house tour, el room tour, aquí está la puerta, mirad, aquí ya tenemos el hall, bueno, un poquito, luego tenemos aquí las escaleras, que vamos a subir, a ver, que no me mate. Y nada, tenemos aquí la cama, o sea, es divertido, porque tenemos aquí, mirad qué espacio, bastante grande, la verdad, y nada, y eso, bueno. Bastante amplio, tenéis aquí el Vesuvio, mirad aquí, tenemos bastantes vistas chulas, bastante guay. Y ahora pues, os enseñamos también el baño. Y aquí pues tenemos el baño, mirad, bueno, pues una duchita, por aquí, aquí yo mi cara de levantar a las tres y media de la mañana, genial. Y ya es por la tarde, o sea, que vamos genial. Y ahora pues nada, pues, pues nos vamos a pegarnos una siesta que no la merecemos, ¿eh? ¿O no? Hombre. Después de tantas horas, tío, o sea, vamos. Así que nada, pues seguimos, seguimos hablando. ¡Suscríbete al canal!